Recibiendo al director ejecutivo de Wingwood, un distrito especial en la ciudad de Miami, para nosotros es un orgullo poder inspirarnos en lo que realizó ese distrito y eso es un poco lo que queremos hacer acá en Tigre Sur, lograr que a través de la cultura, de la juventud, de la creación del centro de ciencias, tiene que ver con lograr que los espacios en los que trabajemos se encuentren clases de distinto estrato social y podamos lograr una ciudad inclusiva, una ciudad con equidad. Para eso trabajamos con las organizaciones de la comunidad y con los vecinos, que participaron en distintos talleres para ver de qué manera interveníamos lugares de nuestra ciudad. Lo que dijo Tom fue increíble porque estuvo recorriendo todo el distrito Tigre Sur ahí por la mañana. Esto es comparable a lo que él experimentó en Wingwood, que es el distrito donde él es el director ejecutivo y que es un distrito de los tantos que hay en el mundo como nuevas formas urbanas de poder traer prosperidad al vecino existente y traer nuevos vecinos. En caminando por el vecino aquí, vi lo que es Wigginsburg en Nueva York, lo que es Soho en Nueva York y lo que se parecía en Wingwood. Y espero volver aquí a ver lo que es. Es un vecino muy creativo, puedo ver que va a ser muy creativo. Las nuevas ciudades son ciudades abiertas, inclusivas, que trabajan mucho con la cultura y con el deporte. Y eso es lo que estamos orientando en la política municipal de Tigre. Trabajando, no dirigiendo, sino co-creando con los sectores de la comunidad que quieren que esta ciudad mejore.